Puerros en escabeche con bacon, setas y huevo. Comenzamos dorando los ajos chafados y con su camisa. Añadimos unas rodajas de jengibre, limpiamos los puerros eliminando la parte verde y los cortamos en tacos gruesos. Añadimos los puerros a la olla y ponemos los líquidos, partes iguales de vinagre de vino blanco, vino blanco y aceite de oliva virgen extra. Ponemos también pimienta negra, salsa de soja y una hojita de laurel. Dejaremos que se cocine todo a fuego bajo durante unas dos horas. Después dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y si queremos los embotamos. Por otro lado cortamos el taquito de bacon en dados y las setas en trozos pequeños. Doramos las setas y el bacon en una sartén con una ramita de romero fresco hasta que quede todo bien crujiente. Además hacemos unos huevos a la plancha con muy poquito aceite de oliva virgen extra tapando para que se cocine bien la clara y la yema que dé jugosa y temblorosa. Para emplatar servimos los puerros escabechados cortados en trocitos pequeños de bocado. Encima el dorado de setas y bacon, más trocitos de puerro, más setas con bacon. ¡Que no pare la fiesta! Coronamos con el huevo a la plancha, unas escamas de sal y una nube de pimentón ahumado. ¡Olé! ¡Buen provecho!